Hola a todos, bienvenidos, feliz domingo a todos, vamos a hablar de Bitcoin y empecemos por el artículo que dice el mundo necesita Bitcoin, dinero global y libre, dice el especialista en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, hizo una charla en la asociación, bueno, en Bitcoin Expo, en asociación con Criptonoticias y comentaba al presente, dependemos de empresas proveedoras y bancos para poder pagar productos y servicios, así como el hecho de transferir dinero, alega Neves. Neves es el que comentaba el tema, ¿no? Esto es algo que hace en el servicio, esté atado a sus reglas corporativas, costos y regulaciones gubernamentales, lo que no sucede en Bitcoin con la red Lightning, añade. Lightning New World es una red entre pares, P2P, que permite hacer micropagos con Bitcoin de forma casi instantánea, totalmente de acuerdo, yo puedo hacer una transferencia de Japón a Argentina o de Argentina a Suiza, prácticamente en segundos, bueno, tarda un par de minutos, pero bueno, prácticamente en segundos, sin que tenga que intervenir ningún banco ni nadie más, simplemente dos usuarios, uno que está en Argentina y el otro que está en Japón o al revés, indistintamente y en dos minutos hemos hecho una transferencia, un pago o necesario, siempre y cuando estés en criptomonedas, y en este caso, pues, está defendido el Bitcoin como moneda de pago. Bitcoin permite que los pagos sean libres y entre pares, totalmente de acuerdo, esa es la gracia, uno puede comprar lo que le dé la gana y pagarlo prácticamente en menos de un minuto, estando en el globo terráqueo de momento, cuando estemos en Marte, igual podrá ser entre Marte y el globo terráqueo, pero todavía tardará mucho. No importa la distancia geográfica, si alguien necesita hacer un pago, por ejemplo, de Nigeria, Reino Unido o Brasil, habría, podría hacerlo con Bitcoin, dado que la red lo permite, algo que dificulta o es imposible en el sistema convencional actual, que está atado a las limitaciones, restricciones que no lo pueden evitar, evidentemente, evidentemente. Entre ellos, días festivos, fines de semana, es decir, yo un domingo como hoy, pues no puedo hacer una transferencia si es en dólares, en euros o en la moneda del país. Pero con Bitcoins no hay ningún problema. En un minuto llega la transferencia a México, Chile, España, el que sea, llega o al revés, o la mandas. Bien, también es imprescindible que la moneda sea libre y global, evidentemente. Para mí el Bitcoin es global, es libre y es anónimo. Lo tiene todo. La mayoría de las monedas nacionales no sirven para operar en el exterior. Totalmente de acuerdo. Simplemente es una noticia que refuerza la teoría de seguir invirtiendo en Bitcoins o Bitcoin como patrón refugio, como moneda de cambio, como lo queráis llamar, patrón oro o etc. Vayamos a ver la profundidad del Bitcoin. Estamos cayendo hoy, evidentemente, estamos en 34.744 y la profundidad la tenemos por la parte de abajo en 34.550. Tenemos órdenes de compra, bastantes, muchísimas. 1.000 Bitcoins en 34.550, en 34.600 hay 450 Bitcoins a la compra y otra orden de compra en 34.700 de 268 Bitcoins. Y está ahí luchando en 34.737. Por la parte de abajo hay muchísimas compras, hasta los 34.000 dólares tenemos ahí posición de compra en 34.000 dólares, 462 y por la parte de arriba el desierto auténtico. Prácticamente hay 4 Bitcoins a la venta, 32, 5, 13, 8, 1 Bitcoin a la venta en, bueno, en 35.000, prácticamente por la parte de arriba es el desierto absoluto, hasta 37.000 dólares, solo hay 14 Bitcoins a la venta, es decir, que a la mínima que empuje el dinero nos vamos a subir como un cohete, porque por la parte de abajo hay muchísimas órdenes de compra de Bitcoin. Por la parte de arriba la presión vendedora no existe y llama la atención que el valor se está cayendo, se está cayendo. Es que llama mucho la atención. En este momento, en dos horas, el valor está pivotando, está ganando altura, pero el hecho es que el momentum nos marca, en este caso, direccionalidad bajista y el ADX sigue ganando fuerza en dos horas. Todavía no es el momento de entrar en el valor, según los indicadores, aunque esté rebotando, pero estamos ahí en esa presión bajista y no vendedora, porque realmente el precio está cayendo y no hay órdenes de venta, simplemente hay órdenes de compra más abajo y el precio está cayendo. En este momento, en cuatro horas, aquí vemos el momentum que se ha dado un poco la vuelta indicando que quiere empezar a subir, pero el ADX no se da la vuelta. Si el ADX no se da la vuelta, está ahí subiendo como un cohete, no se da la vuelta, no es el momento todavía de entrar. Todavía nos quedarán horas para poder entrar, muy probablemente el valor venga a testear los 34.000 más negativos, pero estamos teniendo una cosa interesante ya. Tenemos aquí una divergencia en el momentum con las montañitas invertidas rojas. Hemos hecho una montañita más roja, todavía no nos hemos dado la vuelta, estamos todavía creando la montaña, pero si nos diésemos la vuelta cerca hoy, mañana, incluso el martes, esta montañita roja que estamos haciendo aquí sería más pequeña que esta montañita invertida que tenemos aquí y el precio habría caído. Eso significa que el valor rebotará con fuerza y muy probablemente, como no hay órdenes de venta prácticamente por la parte de arriba, muy probablemente al rebotar alcancemos esos 42.000 dólares con facilidad cuando rebote. Si rebota, pero yo creo que sí, vamos a rebotar. Os voy a enseñar aquí, la divergencia que teníamos aquí, como podéis comprobar, teníamos una divergencia y el valor pues rebotó. ¿Qué es lo que estamos teniendo aquí? Lo mismo que tuvimos aquí en esta zona, tuvimos una divergencia que el valor estaba en esta parte de aquí y teníamos divergencia y el valor rebotó, no rebotó tan fuerte, imagino que habría muchas compras de venta ahí, pero el valor está cayendo, tenemos una divergencia con el momentum y prácticamente no hay horas de venta hasta los 42.000 y muy probablemente enseguida que, bueno, que nos entren las órdenes de compra, ya muy probablemente ya será la semana que viene, el valor emprenderá esa huida alcista que estamos esperando todos. Bueno, podemos verlo en semanal, en semanal, hoy termina la semana, está negativo, lleva ahí 7 velas negativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 6 velas negativas, nunca, ese escenario de 6 velas negativas lo hicimos en el 2014, hace 8 años, nunca hemos tenido 7 velas negativas semanales y muy probablemente ya a partir de la semana que viene ya tendremos una vela verde, una vela verde que será lo más probable. En semanal no lo tenemos tan mal, es realmente el momentum nos marca direccionalidad alcista, el ADX está dando la vuelta, dando reforzando la direccionalidad alcista, veremos si realmente la semana que viene vemos aquí una línea, una vela verde. El único inconveniente que hay que saber si vamos a venir a testear la media móvil, que la media móvil se está dando la vuelta, como podéis comprobar aquí, se va a poner negativa y cuando se da la vuelta, muy probablemente ya nos indica que el valor va a empezar ese escenario negativo en semanal. Veremos si tenemos fuerza en las próximas semanas o en los próximos meses para poder superar esta media móvil semanal y realmente seguir ese escenario alcista que tenemos aquí, que estamos en el límite en semanal. Veremos lo que sucede o si al final terminamos cayendo en esta zona de aquí, de esos 25.000 dólares, pero bueno, lo veremos con las semanas venideras. Estamos en el límite. Ahora vamos a ver el gráfico del USTD, la dominancia del mercado de USTD. Está en una zona que no había terminado nunca. Estamos en domingo. Esta vela de cuerpo entero verde nunca hizo una vela de cuerpo entero verde por encima de los 5, el 5% de dominación de mercado. Estamos en el 5,20 en este momento, 5,20 y muy probablemente nos vaya a cerrar así y entremos en un escenario negativo si el valor, pues al final, la semana que viene no termina entrando otra vez con una vela roja dentro del escenario por debajo de la línea, el soporte o el techo, el techo que tenemos aquí, el techo que tenemos aquí y vuelve a entrar dentro del redil, por llamarlo de alguna manera. Vayamos a ver el índice del miedo. El índice del miedo estamos en 18, el índice del miedo de Villavaricia estamos en 18, que eso es lo que yo os iba comentando, que deberíamos haber venido ya a testear el 15 o el 10 y a partir de ahí pivotar y empezar un escenario alcista, que es lo que siempre hemos hecho. Cada vez que hemos tocado el 10 del índice miedo y avaricia, el Bitcoin ha empezado con un escenario alcista, no un bullrun, pero sí un escenario alcista. Vayamos a ver, la noticia la hemos visto, vayamos a ver el número de Bitcoins que tenemos en circulación, 19.034.040 Bitcoins, los mineros siguen trabajando y aquí tenemos los 42.254.674 direcciones o holders o lo que queráis llamarles, que existen muchas de ellas inactivas. Satoshi Nakamoto ahí tiene una y lleva ahí 12 años inactivo, pero bueno, 12-14 años inactivo y está ahí. Bueno, es todo lo que teníamos que decir de Bitcoin. Bitcoin está rebotando en este momento. Tenemos ahí las órdenes de compra y está rebotando, se nos ha ido, se nos han ido las compras. Ahí, 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 ahí vienen otra vez. Vamos a ver si se acercan. Ha rebotado, parece ser que quiere rebotar, pero yo auguro que va a venir a testear esos 34.500, esos 34.500 donde tenemos 1.000 Bitcoins puestos a la compra antes de emprender un escenario más altista. Bueno, está todo, está todo dicho de Bitcoin. Veremos la semana que viene si realmente abrimos ya un escenario altista, que es lo que deseamos todos para poder, poder, poder ya tener una semana de tranquilidad y de alegría. Venga, os deseo que tengáis un buen domingo, suerte con las inversiones y si te ha gustado, dale al like.